¿Ustedes creen que PETA debería de hacerse a un lado del Ministerio de Educación? Creo que PETA y muchos más de este gobierno, por cierto. En realidad desde un principio nosotros hemos dicho que PETA era irresponsable al asumir una institución tan importante y tan gravitante para la sociedad paraguaya, que es la educación. Él tendrá capacidad, pero para otros campos, no para la educación. Más que la irresponsabilidad del ministro, en realidad en el Ministerio de Educación y Ciencias lo que se refleja es la irresponsabilidad del gobierno hacia la educación. Eso se demuestra en el proyecto de presupuesto para el año 2020. ¿Hasta cuándo piensan ir con estas movilizaciones, Gabriel? Hasta que se entregue el proyecto de presupuesto. ¿Estas movilizaciones, estas huelgas se van a dar solo aquí en Asunción? ¿Esto va a ser a nivel país? No, a nivel de todos los departamentos. Y la movilización es contra la irresponsabilidad de la administración del Ministerio de Educación que no ha incorporado el acuerdo que fuera firmado en el año 2016 y que estaba cumpliéndose de manera gradual desde el año 2018, el primer año, el segundo año 2019, y el tercer año 2020 que debe llegar al 2021 para la implementación del salario básico profesional. El presupuesto no tiene escalafón, el presupuesto para escalafón, 43 mil compañeros y compañeras van a ser afectados, no tiene presupuesto para bonificación familiar, no tiene presupuesto para reemplazo por maternidad, y ni qué hablar de lo que significa infraestructura, equipamiento y el propio almuerzo y merienda escolar, que ciertamente son presupuestos de las gobernaciones, cuyos montos son iguales al del presente año que se transfieren para el año 2020.